qué tal amigos y amigas como les decía hoy veremos una revisión breve de la Nikon D7200 que es muy similar a la D7100 con algunos arreglos y ajustes uno de esos es la wifi integrada tanto para redes inalámbricas como para nsf de celulares yo lo utilizo generalmente en una tablet y me funciona bastante bien lo otro que esta cámara tiene 24 megapíxeles dos ranuras para tarjeta sd como pueden ver lo que hace súper eficiente el trabajo al trabajar tanto en fotografía como en vídeo porque en caso de fotografía puedo utilizar la segunda tarjeta como respaldo o en su defecto trabajar la primera tarjeta raw y la segunda tarjeta en jpg con lo cual puedo hacer envíos más rápidos por ejemplo con los jpg y los otros ya trabajarlos con más calma en caso que sea necesario montura f tiene una batería en el 15 la cual es tiene una próxima aproximadamente una duración de 1000 a 1200 disparos que bastante en realidad sobre todo con las miroles actuales y lo otro que a mí me me parece bastante interesante es que los precios están bastante bajos lo cual hace bastante asequible pensemos que pensando que esté una cámara a psc en su momento de cuatro años atrás aproximadamente de lo mejor citó que había de lo mejor y bueno hay gente que todavía la utiliza y da bastante buenos resultados bueno yo he tenido varias 7100 a 7000 de 5000 de 3000 de la de 500 la de 3 y la de 3s y debo reconocer que la de 3s para mí la lleva junto con la de 500 y lo mejor que hay pero ésta me ha dado buenas buenos resultados mejor que la de 7100 lo que sí a mi parecer como tiene un como tiene un sensor de 24 megapíxeles igual usar lentes de un poco de mejor calidad para que por el tema de la nitidez porque al tener tantos megapíxeles igual es más notorio en esas diferencias de repente de calidad que entre unos de entre una fotografía con un lente y con otro en mi caso yo tengo lentes f4 lo cual son bastante luminosos y lo cual me da buenos resultados la lo otro que en vídeo no me gusta mucho que digamos el autoenfoque muy ruidoso por lo cual hay que usar micrófono pero aún así si como uno está muy cerca se escucha de fondo en el movimiento del motor de enfoque a diferencia en este sentido de las mirroles tengo una olympus o md m1 que espectacular en vídeo pero cual estoy firmando actualmente en este momento y tenía la o m10 mar 2 que esa en vídeo fue espectacular porque además tienen un bueno ambas tienen un estabilizador de cinco ejes es la cámara pero además de eso se sumaba que la m10 tiene un mejor estabilizador que la o m la m1 más tiene mejor en vídeos en movimiento estabiliza mucho mejor que esta otra que tengo que en realidad también la m1 un poco más antiguo que la m10 mar 2 ahora con las nuevas m1 no sé cómo andará la cosa pero me imagino que súper bien porque yo insisto la m1 buenísima sellada contra el polvo contra la humedad totalmente magnesio todas las piezas están donde deben estar la recomiendo bastante súper buena pero sigo sigo teniendo mi predilección por las con espejo por el tamaño por el agarre porque en ese sentido la olympus es más chica entonces el agarre queda queda como raro queda extraño en las dos pues la en todo caso la m1 es mucho mejor que la m10 por último ésta tiene un tiene un agarre la otra es plana entonces cuesta hay que andar con cuidado esta no no puede llevarla y traerla sin problemas manejarla entonces me gusta mucho más que la m10 y me gusta mucho mejor más la de 7200 ahora yo insisto para las personas que a lo mejor estén pensando en comprar una cámara no dejarse llevar tanto por la por el marketing de las mi roles y empezar a ver fotografía hay flicks por ejemplo te ponen el el modelo a la cámara y pueden ir revisando fotografía a mí me cuesta todavía el esto del visor electrónico que tienen las mi roles me cuesta no he probado la z6 ni la z7 que creo que tienen un visor súper espectacular pero no 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 me convence mucho todavía pero con la olympus para vídeo insisto para vídeo estaba súper bien y en algunas fotografías para la sobre todo con el adaptador para lentes nikon que tengo que es éste con el cual puedo aprovechar los lentes nikon que tengo ya que tengo sólo el lente kit que trae la cámara que el 1442 no muy luminoso pero bastante bueno así que bueno me fui para el otro lado con respecto a la olympus pero aquí como les digo esta cámara me gusta la autonomía que tiene más de mil disparos la doble tarjeta los megapíxeles que tiene que igual los puedo recortar en 1.3 puedo también recortar los en en relación a hacer 13 megas megapíxeles si reduzco el tamaño de la a la mitad en la en el raw medio en el jpg medio o un tercer recorte en la muy pequeña que no recuerdo en este momento de nueve o diez megapíxeles entonces para la gente que trabaja o que tiene por ejemplo trabajo exclusivamente en un ámbito de redes sociales una cámara que le va le sobra le sobra en realidad le sobran megapíxeles al tener 24 y ya que las fotografías no son muy 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 grandes en realidad tampoco pueden poner los de 200 megapíxeles en mpi por para la para publicarla es que hay un un como se llama un archivo demasiado grande entonces para trabajar en todo lo que es redes sociales conviene una cámara que les funcione bien que no tenga muchos megapíxeles a lo mejor por el tema del tamaño de los de los archivos salvo que impriman también en papel y hagan gigantografía y cosas así ahí sí es conveniente una cámara de muy buena calidad pero como les digo están no están no se quedan atrás las de 7200 para hoy en una cámara todavía sigue siendo una inversión bastante buena es rápida no tienen las dios no tiene en todo caso la ráfaga de 10 disparos por segundo que tiene la de 500 o la olympus en este caso ni la ni la ni los 11 que trae la de 3s tiene una ráfaga de 6 disparos por segundo que tampoco es lenta tiene la posibilidad de como tiene un recorte del 1.5 producto del APS-C pero además tiene un recorte extra de 1.3 por tanto yo tengo un 70-200 me queda 4.50 aproximadamente un lente bastante largo en ese sentido o sea largo en el sentido que ustedes me imagino que se imaginarán no es que se transforme en un lente sino que el ángulo de visión y el acercamiento que tiene es equivalente a tener 4.50 milímetros de focal los invito a hacer las pruebas sobre todo con los que tienen full frame es más fácil porque en el marco completo al reducir a DX se achica un poco el marco sobre el cual se va tomando la foto reduce también insisto el tamaño del archivo pero en este caso insisto no varía tanto si la van a utilizar en pantalla básicamente en la web así que eso sería por ahora y bueno otro detalle antes de cerrar en realidad que los flash muchos de los flash los estos trigger para Nikon me sirven en la Olympus así que hay cierta hay cierta equivalencia o compatibilidad en realidad así que no es necesario vender todo para cambiarse a los que quieran yo creo que una cámara que está bastante al no hacer mucha publicidad en Chile por lo menos es bastante desconocida pero una cámara que te da mucha sorpresa muy cámara fotográfica en realidad así que los invito a revisarla voy a hacer una revisión y la voy a subir es una revisión muy breve y bueno y eso así que nos estamos viendo suscríbanse como les digo siempre y lo otro denle like si les gustó déjenme los comentarios abajo si tienen ustedes la Olympus que les ha parecido a ustedes tener una Olympus o si tienen una 7200 cuál ha sido su experiencia con la 7200 me gustaría conocer su opinión con respecto a eso así que eso los dejo invitados para ver así que nos estamos viendo y que salgamos adelante de todo este tema de la pandemia hasta que nos vemos